Bueno y dentro del coleccionismo de Star Wars en un nuevo video callejero que tenemos el día de hoy por acá les vamos a presentar esta figura que es nada menos que Bad Taste Bears dentro del coleccionismo de Star Wars pues hay un poquito de todo, hay figuras para todo tipo de gente gente que colecciona pues cosas fieles a la película o con licencia y pues algunas otras les gustan este tipo de piezas los Bad Taste Bears pues son como saben ustedes y si no les cuento ositos, ositos que vienen así como con cuestiones de la cultura popular pero pues con cosas de mal gusto digamos, aunque en realidad pues no es de tan mal gusto nada más se ven así como que chistosos y en este caso por ejemplo este es referente a Qui-Gon Jinn se supone que es digamos que queriendo aparentar que fuera Qui-Gon Jinn y le pusieron I-Gon Jinn perdón, I-Gon Jinn y como podemos ver pues es el osito que pues está viendo a través del lightsaber y pues si le aprieta ahí pues se va a sacar un ojo es una figura de resina, no es porcelana, es más bien como una especie de resina pero pues si yo creo que si es un poquito delicada, si se cae y si se puede romper por supuesto pues es una figura pues yo digo que está bastante bien hecha, bastante coleccionable para muchas chavas o también pues gente que le gusta ese tipo de osos de los Bad Taste Bears coleccionables con Actitude Diesel, no? y hay de una ola de cosas de Robocop, etcétera no? he visto ahí está la página de internet BadTasteBears.com y está fabricado por Peter Underhill y Piranha Studios creo que está bastante padre es un poquito maltratada la caja, ya está un poquito como rayadita el acetato pero creo que está muy bien hecha la figura, aquí se puede apreciar perfectamente y bueno pues espero les guste ahí está el Bad Taste Bear de Qui-Gon Jim o Icon Jim como le pusieron muchísimas gracias nos vemos la próxima chau 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 chau